Hola, mi nombre es Jairo, soy de España, soy de León y claro, te puedes preguntar qué hace alguien de León aquí en Kunming, en China. Bueno, pues si estás viendo este vídeo seguramente ya sabes la respuesta. Evidentemente estudiar chino es una de las mejores opciones para el futuro porque la población de China es la mayor población del mundo. Quien habla chino tiene una gran oportunidad de futuro y por eso hemos venido a Kunming, a China. Aquí en Kids estoy en los grupos reducidos, en la clase de principiante o beginner y la verdad es que es una experiencia maravillosa. La profesora es muy maja, los compañeros también son muy majos. Somos una clase de máximo nueve personas, pero normalmente a clase asistimos como seis o siete, así que la enseñanza está centrada en nuestras necesidades. ¿Por qué elegí Kids? Bueno, pues por boca a boca. Un amigo mío había estudiado en esta clase y me dijo que el nivel de enseñanza es muy bueno y la verdad es que Kids ha labrado una excelente reputación enseñando al chino. En las clases normalmente hacemos ejercicios, incluso hacemos juegos que nos ayudan a practicar el vocabulario que estamos aprendiendo y los deberes a veces son incluso hablar por WhatsApp con la profesora o conversar con las personas que nos encontramos en la calle para poder utilizar el vocabulario que hemos aprendido. El progreso que he tenido durante este semestre pues ha sido impresionante. Al principio no entendía nada de chino, no sabía decir nada en chino, pero poquito a poco vas aprendiendo y vas captando cosas en la calle y entonces eso es muy gratificante. ¿Cuáles son las ventajas de estudiar aquí en Kunmin en Kids? Pues hombre, yo antes estuve en Beijing, en Pekín y también en Shanghai y aquí en Kunmin el tiempo es mucho mejor, hay mucho menos contaminación, el alquiler es mucho más barato, así que estudiar en Kunmin en Kids es una de las mejores opciones para aprender chino en China.